Y para conmemorar y hacer memoria de lo que estos dos grandes hombres han dejado al mundo vamos a hacer un contacto informativo con nuestra compañera Andrea López quien se encuentra en el Paseo de los Próceres donde inicia el despliegue del pabellón nacional de 1200 metros una bandera, un solo corazón en conmemoración de una fecha especial también para los venezolanos y que forma parte de esta lucha antiimperialista la del 13 de abril del año 2002 Andrea ya vemos la imagen impresionante de los próceres a esta hora en vivo Cuéntanos Gracias amigos de Venezolana de Televisión Nosotros nos encontramos en el Paseo de los Próceres Hoy un día histórico En breves minutos será desplegada la bandera nacional más grande del país Por ello pues nosotros tenemos a mi lado Vamos a conversar con la Viceministra Gracely García para que nos comente sobre la elaboración y la confección de esta importante bandera Viceministra Bueno así es, nos encontramos hoy aquí en la Avenida de los Próceres en una actividad hermosísima, simbólica, espiritual donde estamos desplegando 1200 metros de tela tricolor que fueron confeccionadas en cada uno de los estados de Venezuela en cada una de sus principales capitales en las plazas Bolívar del país Miles de hombres y mujeres artesanos, cultores, artistas, cantantes, músicos, trovadores se unieron a esta gran jornada nacional que ya casi culmina aquí en este despliegue de hace un mes a confeccionar lo que fueron 50 metros de bandera por cada uno de los estados para unirse acá, pues en la Avenida de los Próceres a un despliegue de ese gran tricolor de 1200 metros es la bandera más grande que se ha hecho en nuestro país y bueno consideramos que quizás no sea la bandera más grande del mundo pero es la bandera más amorosa que se ha hecho en el mundo es el tricolor más amoroso que se ha desplegado porque son las manos de hombres y mujeres luchadores de cultoras y cultoras que han puesto y se han dispuesto de corazón a ser este gran tricolor, este gran símbolo patrio nacional El mensaje, ¿por qué elaborar esta bandera tan grande, la más grande del país? ¿por qué hacerlo? Fíjate, pues cuando Obama, el señor Obama a quien respetuosamente nuestro presidente llama presidente también de los Estados Unidos y que el poder popular se refiere a él solo como el señor Obama decidió dictar un decreto infame contra nuestra patria un decreto imperial los pueblos del mundo le dijeron a su presidente en este caso presidente Nicolás Maduro a nuestro presidente obrero aquí estamos los hombres y mujeres de la patria los cultores de la patria y que en nuestra respuesta desde la cultura que es una respuesta altamente simbólica estamos pues luchando contra la guerra que se le ha querido imponer a los pueblos del mundo y que esta vez toca a nuestra patria a nuestro gran país a ese gran país que nos legara el presidente Hugo Chávez a nuestro comandante invicto le dedicamos pues este gran símbolo patrio el día de hoy hoy un día importante 13 de abril también se conjuga con esta elaboración y esta confección de la bandera ¿cuál es el mensaje desde ustedes de los cultores, del poder popular? así es fíjate también estamos aquí los que aquel 13 de abril aquel glorioso 13 de abril en unión cívico-militar salimos a defender nuestra patria hoy confeccionamos una bandera el 13 de abril de aquel año infame de aquel año en que salimos infame pero glorioso para el pueblo infame para los que salieron derrotados en ese año que nosotros hemos recordado pues en todas estas fechas y que hoy recordamos nuevamente con la disposición y el despliegue de esta bandera le decimos a los imperios del mundo y sobre todo al imperio norteamericano aquí hay patria aquí hay pueblo aquí hay hombres y mujeres dispuestos a salir sea cual fuera la situación y sea cual fuera el escenario que ellos nos quieran colocar bueno viceministra ya para culminar miles de personas participaron en esta jornada como fue como fue la participación de cada una de las personas que estuvieron de diferentes estados del país en esta elaboración hicimos un llamado a que todo el pueblo venezolano en las plazas Bolívar como decía anteriormente se presentara con su máquina de coser con su hilo con su aguja con su retazo de tela tricolor por lo tanto en este en este despliegue de estos 1200 metros de bandera usted encontrará por allí pedazos de camisas rojas con la cara de nuestro comandante eterno Hugo Chávez hemos querido dejarla allí porque es la forma como el pueblo expresa su amor y expresa su manera de defender la patria cada uno de estos hombres y mujeres que trajeron esos retazos de tela también están hoy aquí una buena parte de ellos en este despliegue final final por ahora pero que será desplegado nuevamente el 3 de agosto en los médanos de coro como un acto significativo a ese nuevo día que desde 1999 aparece en nuestra historia a ese nuevo día patrio que es el día nacional de nuestra bandera agradecemos entonces a la viceministra de cultura Aracelis García quien está presente en este despliegue en este momento histórico y es que el día de hoy se van a desplegar 1200 metros de tricolor nacional donde fue confeccionado y elaborado por el poder popular un tricolor nacional que tiene un mensaje claro y que dice que nuestros símbolos patrios y nuestra identidad y nuestra libertad se respetan nosotros desde aquí desde el paseo de los próceres devolvemos el pase gracias Gracias.